Allá la llevan. Estamos listos. El juez observa una milla. Partida. En el clásico Yelino. Muy mala para la Yegua Plus Ultra. Quedó eliminada en la partida. Sale Ronin River por la parte central. Toma el primer lugar. Está atacando brillantísima para el segundo. La Yegua Señora Pilar se acomoda en el tercero. La remonta al cuarto con Newmarket. Luego lo está haciendo Princess Gold. Enseguida Evenstar. Y se quedó muy lejos. Plus Ultra en el último lugar. Ronin River. La de los Samanets Racing. Está dominando el clásico Yelino 2017. A tres cuerpos en el segundo. Brillantísima. A uno de estas. Señora Pilar corre en el tercero. A unos diez. En el cuarto lugar está avanzando. La Yegua Newmarket. Luego la remonta. Enseguida Princess Gold. Se quedó ahora en el penúltimo. Evenstar. Y muy lejos sigue. La Yegua Plus Ultra. En el último lugar. Ahora son siete cuerpos. Los que mantienen la punta. La Yegua Ronin River. Ronin River está escapada. Ataca brillantísima para el segundo lugar. En el tercero quedó Señora Pilar. Viene bien la remonta por dentro. Y Newmarket que trata de acercarse. Cuando disminuye la ventaja. La Yegua brillantísima de Ronin River. Acercándose a la última curva. La Yegua Newmarket atropella por fuera. Pasó al tercero. Cuando entran en la recta final. En el clásico. Con Jalino. Y está Ronin River. Pero viene volando Newmarket por la parte exterior de la cancha. Ronin River está dominando. Sacó cuatro cuerpos. Newmarket. La del ferálico. Ataca con fuerzas por la parte exterior. Está dominando. La Yegua Ronin River. Newmarket se sigue acercando por la parte exterior. Newmarket incontenible por la parte exterior de la cancha. Newmarket. La de Ricky Angelo. Con el Pocho Lugo. A ganar el clásico. Ganó Newmarket. Número seis. Segunda Ronin River. Tercera llega brillantísima. Cuarta la remonta. Quinta. Iben Star. Luego estamos viendo a la Yegua. Señora Pilar con Plus Ultra. Y Princess Golden. El último lugar.